Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis tales Ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la forma, R-U-K-N, piñeco la de, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Pues no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami de gusto pa' ti Mira que fácil te lo viste así, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Claro, salía Omega